Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tú recibo un beso frío que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastra los dos Yo y tú, tú y yo No dirás que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré amor Pasión privada adorado Enemigo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Yo y tú Tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré amor Pasión privada adorado Pasión privada adorado Enemigo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré el amante que muere Rendido Corazón, corazón malherido Seré tu amante bandido Bandido Seré amor Y en un oasis prohibido Prohibido Por amor, por amor Concedido Me perderé en un momento Contigo Por siempre Seré tu héroe de amor 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 Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapiado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por decir Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era así de tan grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor Amor, amor No estoy aquí, no ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No tienen nada No voy a japECTear Oh my God andaré No hay Y no Black Oh my God Si tú no vayas, me habrá esperanza Ni a nada, caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita y era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, no te es Si no vuelves, no habrá vida No sé lo que haré 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 Tres, morena mía El cuarto viene después Cinco tus continentes Seis las medias faenas De mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Morena mía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo Nueve los que te cobro Más de diez he sentido Y por mi parte sobra la mente Lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco aquí Un poco aquí Cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Y me mata Me mata y me remata Me amamos tan tierno Aunque no sea eterno Suave bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Morena mía Si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte Y por mi parte pongo el arte Lo que me das Dámelo Y dalo bien Un poco así Un poco a quien Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Y me mata Me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Y es que cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Bien, bien, bien 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 Café Café ¡Suscríbete al canal! Lo noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, hay mal rollito entre los dos. Lo noto, tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco. Y lo noto, me está matando poco a poco, y lo noto, lo noto. Me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve, donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón pero no un tonto, ni lo noto. No toque mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Puedo ser un cabrón pero no un tonto, y lo noto. Yo noto, noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo, me voy hundiendo poco a poco, todo se va a la mierda entre nosotros. Y lo noto, noto que mi corazón no se va, que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Y lo noto. ¡A la lucha a todos! Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo. Que solo la tristeza quiere hablar conmigo. Ahora que la lluvia se ha llevado, el último girón de tu vestido. Ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido. Si he sido lo que fui, fue tu noche quien lo quiso. Amiga. Si he sido lo que soy, fue tu regato. El tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos. Y el universo era pequeño. Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. Si fuiste lo que fuiste, fue mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida. Amiga. 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 Eso era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo, si fuiste lo que fuiste tú en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida, amiga, amiga. Que dulce esa palabra, que sencilla esa palabra suena hoy. Gracias. 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 Gracias.